Se trata de una bacteria común, no estamos hablando de una enfermedad rara que por ahí uno dice no, no me va a afectar. Es probable que alguna persona tenga esta bacteria, pero no al punto tal de ocasionar la muerte como ha pasado en estos casos. Y eso sí es lo que extraña, al menos es lo que me comentaba en previo el Dr. Sarchay, a quien le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctor, es una bacteria común, decíamos, que produce faringitis, entre otras cosas. Claro, el estreptococopiógenes, que se trata de la bacteria implicada en estos casos, es el germen habitual de la faringitis, amigdalitis o como la gente le llama vulgarmente, las anginas. Dentro de los cuadros de anginas o faringitis bacterianas, este es el principal responsable. Y por lo tanto es un germen que se medica o se trata con antibióticos de primer línea, penicilinas y derivados, con evolución favorable en la gran mayoría de los casos. Lo que ha sucedido es que en estos casos puntuales han hecho una evolución estos chicos de formas totalmente atípicas, pero que tienen una alta tasa de mortalidad. ¿Qué es lo que lleva a la muerte? Porque decíamos que es una bacteria común, que la podemos encontrar comúnmente en los chicos. ¿Qué es lo que causa la muerte? ¿Por qué se está moviendo? Bueno, en los casos puntuales han hecho una forma que es un shop séptico o shop tóxico, que se llama, porque esta bacteria tiene la capacidad y sobre todo algunos que tienen algunas proteínas específicas, de liberar una toxina al torrente circulatorio y que ocasiona una falla multiorgánica. Es decir, hace un cuadro rápidamente evolutivo, con participación de tanto el aparato cardiovascular, pulmones, hígado, riñones, que hacen una falla multiorgánica y que desencadena finalmente la muerte. Aún con tratamientos adecuados la tasa de mortalidad es muy elevada. ¿Y cuáles son los síntomas que diferencian esta bacteria que puede ocasionar la muerte a la bacteria común? Claro, ahí está el problema, que no hay un síntoma que haga presumir que el comportamiento de la bacteria vaya a ser este. Es decir, empieza un cuadro, como habitualmente sucede, ya sea por un cuadro de infección respiratoria alta, como podría ser una faringitis, una faringoamigdalitis, o de lesiones en piel. Esta bacteria a veces está presente en la piel y, por ejemplo, ante una varicela en un chisco, que por rascado esta bacteria penetra en el organismo, puede eventualmente hacer una forma grave y complicarse y derivar en esta forma, lamentablemente, de alta letalidad. ¿Cómo hacemos para prevenirla? Bueno, la prevención acá, como en cualquier enfermedad de transmisión respiratoria o por contacto directo, se trata de, en caso de tener síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos, secreciones, la protección, por ejemplo, a través de pañuelos descartables, pliegue del codo si tiene tos, el hacer la consulta rápida y, en caso de los chiquitos, no mandarlos al colegio o no mandarlos si son más pequeñitos o a una guardería, hasta tanto sea evaluado por el médico. En el caso de los adultos, que también puede ser afectado por esta bacteria, hay que tener especial cuidado si tienen alguna enfermedad de base, llámese diabetes, enfermedades por inmunosupresión, tratamientos oncológicos, donde aquí el riesgo de complicaciones es más elevado y las mismas medidas de prevención y de consulta precoz son las que uno recomienda. Doctor, entre las recomendaciones está hacer el hisopado. Por ahí uno lleva al chiquito al pediatra porque le duele la garganta y nos dicen hacer el hisopado y por ahí las mamás no lo hacemos, porque es la verdad, para diferenciar si es un virus o una bacteria. Si sale la bacteria, es esta, ¿no? Claro, efectivamente, el test rápido o el hisopado con cultivo es para detectar si se trata de un estreptococo de este grupo A beta-hemolítico. En el caso de dar positivo, uno le indica el tratamiento antibiótico. Cuando es negativo, uno piensa que la etiología es viral y no requiere antibióticos. Pero volvemos, si bien esta es la práctica habitual y la gran mayoría se resuelve bien con tratamiento o a veces incluso sin tratamiento, el tema es que en algunos casos puntuales aparecen estas complicaciones y aquí es donde viene el riesgo, ¿no es cierto?, que si bien es bajo en base a los números que se producen, cuando aparece el riesgo de vida es elevado. Por último, doctor, lo primero que hay que hacer es consultar al médico. Claro, sobre todo en la presencia de fiebre y algún síntoma de infección respiratoria, la consulta debe ser y el médico determinará los criterios de seguimiento, autotratamientos, exámenes complementarios si se requieren y de esa manera vamos a estar más tranquilos. Es cierto, y hacer el hisopado. También. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctor.